En la actual Bolivia se desarrolló una de las mayores civilizaciones del mundo antiguo, cuyos inmensos bloques de piedra a día de hoy yacen desperdigados por los alrededores, testigos de un pasado que todavía no comprendemos. Hablamos de Tiaguanaco, pero nos vamos a centrar en el área más sorprendente y que más interrogantes ha despertado. Se trata del templo conocido como Puma Punku o Puerta del Puma. Es una pirámide escalonada de tres niveles en cuya plataforma superior vemos los bloques de piedra más significativos que han hecho popular a este sitio y que ha motivado que se especule sobre un posible origen no humano. Los famosos bloques con forma de H son la característica más marcada de este lugar y seña de identidad de Puma Punku. Cuentan con una superficie perfectamente pulida, un corte magistral en la roca y un diseño nunca antes visto. Las líneas internas no son paralelas, sino que forman un trapecio que podrían haber servido para encajar con la cara opuesta de otros bloques con el fin de formar una estructura sólida y resistente al paso del tiempo. También nos encontramos con bloques marcados con trazados perfectamente delineados y una profundidad que no varía a lo largo del surco que además está perforado por orificios dispuestos de forma equidistante. Algo difícil de conseguir en las rocas de Andesita similares al granito y de una dureza considerable, sobre todo para las herramientas utilizadas en esa época. Arthur Posnansky, el mayor estudioso de las ruinas de Yawanako, encontró restos de oro dentro de alguno de estos pequeños orificios que milagrosamente sobrevivieron a los cazadores de tesoros. Por lo que se dedujo que esas marcas podían haber sido utilizadas para sujetar planchas de oro que en un pasado recubrieron las paredes del templo, dándole un aspecto formidable. Otra característica de este lugar es el sistema de unión de algunos bloques donde se puede observar la utilización de grapas o junturas de bronce que se utilizaban para anclar y asegurar distintos bloques y así garantizar su unión. Las grapas encontradas en Pumapunku estaban compuestas de cobre, arsénico, níquel, silicio y también hierro. A esta mezcla de metales se la denomina bronce ternario y es muy difícil de alcanzar. Tanto que los expertos desconocen de dónde obtenían tal variedad de elementos y cómo consiguieron alearlos. Curiosamente, en América, el uso de bronce ternario solo se ha localizado en Tiahuanaco y, aunque se ha encontrado también en San Pedro de Atacama, este, sin embargo, procedía de Tiahuanaco. Hay un hecho significativo en el desarrollo de la metalurgia de América del Sur y es que los pueblos posteriores a Tiahuanaco utilizaron bronce estañífero, más fácil de obtener y que también podemos ver en las etapas más recientes de la construcción de esta ciudad. El cambio de bronce ternario por bronce estañífero nos plantea la siguiente pregunta. ¿Se trata de una evolución o tal vez es una técnica de metalurgia que no supieron utilizar sus predecesores, entre ellos los Incas? Dicen que este lugar es único, que no se parece a ningún otro en todo el planeta. Sin embargo, ¿por qué encontramos muestras de la misma técnica de unión de bloques a lo largo de todo el mundo? Algunas de las grandes construcciones megalíticas de la antigüedad comparten la utilización de este sistema de juntura entre bloques, algo realmente sorprendente y que es la evidencia de algún tipo de conexión entre las antiguas culturas de la Tierra. En Pumapunku también destaca por encima de todo el gran tamaño de los bloques de arenisca roja de la zona y otros de Andesita extraídos de lugares situados a más de 60 kilómetros de distancia. Pero, ¿cómo consiguieron transportarlos? El cronista Bernabé Cobo, en su obra Historia del Nuevo Mundo, recogió el testimonio de un nativo que le confesó Nuestros antepasados nos contaron que estas piedras fueron transportadas por los aires al son de una trompeta que tocaba a un hombre. Esto nos recuerda a la historia bíblica de Jericó, cuyas murallas fueron demolidas por el sonido de las trompetas. Incluso, existen teorías de algunos investigadores, como la de Christopher Dunn, que llegó a la conclusión que se utilizaron ultrasonidos para construir el sarcófago de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. Según los testimonios de los ingenieros Henry Kelson y Olaf Alexanderson, algunos monjes tibetanos son capaces de hacer levitar rocas sirviéndose de trompetas y otros instrumentos cuyos sonidos elevan la vibración de la materia más pesada. Pero, ¿por qué razón construyeron Puma Punku? A diferencia de Kalasasaya o Acapana, Puma Punku no está alineado con los puntos cardinales, ya que se puede ver una desviación significativa, por lo que este templo no fue dedicado a la observación de los astros. Arthur Posnansky calificó a Puma Punku como un muelle o puerto que en el pasado se situaba a orillas del lago Titicaca, actualmente alejado a 22 kilómetros de este lugar. Si tenemos en cuenta el retroceso de las aguas que ha sufrido el lago, esta teoría podría ser válida. Pero, ¿vayamos un poco más allá? Desde el año 1956 se han llevado a cabo exploraciones subacuáticas en el lago Titicaca por diferentes equipos de investigación. Y, según el científico Lorenzo Epis, de la expedición Atahualpa 2000, se han encontrado ruinas pertenecientes a la cultura teawanaco en el fondo del lago. Pero, ¿en qué época pudieron construir estas edificaciones que ahora están sumergidas bajo sus aguas? Debió suceder hace mucho tiempo, cuando el lago Titicaca aún no se había formado o tenía un aspecto muy diferente al actual. Hay que recordar que Tiahuanaco y Puma Punku son las ruinas con mayor elevación de toda América. Se sitúan a 3.800 metros sobre el nivel del mar, un emplazamiento que hace muy difícil el desarrollo de la vida debido al bajo nivel de oxígeno que afecta no solo a los hombres y a los animales, también a la vida vegetal. ¿Por qué construir una ciudad que pudo albergar a decenas de miles de habitantes en un lugar con tantas adversidades? Hay que señalar que a lo largo de 600 kilómetros entre Perú y Bolivia se han encontrado sedimentos marinos en diferentes estratos del subsuelo. Esto indica que esta zona estuvo sumergida bajo las aguas del mar en un pasado lejano. Actualmente, Tiahuanaco se encuentra a 250 kilómetros del Océano Pacífico. También hay que destacar que los análisis efectuados en el Titicaca han determinado que el agua del lago tiene composición salina desde hace unos 11.000 años, y que tan solo hace 3.600 años que muestra una salinidad similar a la actual. Todas estas pruebas nos llevarían a pensar que Pumapunku pudo haber sido un puerto marítimo, y Tiahuanaco una ciudad construida a nivel del mar, como aseguran algunas teorías. Desde luego, aunque parece sorprendente y difícil de asimilar, todo indica que podría haber sido así. Se estima que la dársena de Pumapunku tenía capacidad para amarrar cientos de barcos, dado que hoy sus habitantes utilizan simples muelles de madera a pesar del elevado número de embarcaciones. Entonces, si Tiahuanaco floreció en un pasado a orillas del Océano Pacífico, ¿cómo ha llegado a su ubicación actual? La ciudad deja muestras de que algún tipo de catástrofe pudo asolar la región. Existen teorías acerca de que pudo ser destruida por un terremoto, un meteorito, o incluso la más controvertida que consideró a Tiahuanaco el campo de batalla entre seres no humanos. Lo que sí es cierto es que la ciudad sufrió inundaciones que provocaron grandes cambios. Estas inundaciones se encuentran bien documentadas por Arthur Posnansky. Y en toda América, como en el resto del mundo, coinciden las leyendas acerca de un gran diluvio, también recogido en la Biblia y demostrado por muchos geólogos. ¿Es posible que haya habido una inversión de los polos magnéticos, como piensan algunos? ¿O quizás otra catástrofe de tal magnitud que ha sido capaz de alterar la orografía de Tiahuanaco? El terreno debió elevarse repentinamente, causando grandes terremotos y dejando la ciudad totalmente destruida. De lo que no hay duda es que debió ser un gran cataclismo para poder mover esos pesados bloques y esparcirlos de esa manera. Tanto los estudios geológicos como los del clima coinciden en que, en el pasado, ocurrió un gran cataclismo a nivel mundial. ¿Es posible que hace 12.500 años la ciudad de Tiahuanaco se viera afectada por estos cambios tan drásticos? Quizás no lo sepamos con certeza. Pero lo que no se puede negar es que algo tuvo que suceder hace muchos años para que todas las grandes civilizaciones desaparecieran al mismo tiempo y solo quedan algunas huellas de ese esplendoroso pasado. ¡Suscríbete al canal!